Muy buenas, soy Nico de AppleManiacos.es y en este vídeo nos vamos a mostrar una funcionalidad que viene por defecto en iOS 5 No todo el mundo la conoce y resulta muy útil Se trata de una función rápida de escritura que nos permite sustituir expresiones de texto o palabras sueltas por funciones rápidas de escritura que apenas nos ocupan dos o tres caracteres Es decir, vamos a ver un ejemplo, entramos dentro de un mensaje, escribimos la letra Q y la letra T y nos da la opción de escribir qué tal Ponemos un espacio y ya nos lo escribe O por ejemplo, otra cosa, MNN, me da la opción de escribir mañana Pulsamos un espacio y ya nos lo escribe Esto no viene por defecto configurado, hay que configurarlo entrando dentro de ajustes General Teclado Y en la parte inferior ya nos aparece funciones rápidas Como os comentaba, estas no vienen por defecto, las he creado yo Si entramos dentro de una podemos ver que en la locución nos aparece la palabra y en la función rápida las letras Si queremos añadir alguna, es en la parte inferior donde ponemos crear función rápida En la locución, por ejemplo, vamos a poner Te quiero Y en la función rápida lo típico TQ Entonces vamos a, cuando vayamos a escribir Escribimos TQ Y ya nos da la opción de seleccionar esto Podemos crear las que queramos, no hay un límite Está disponible en iOS 5 como os decíamos Y lo tenéis disponible tanto para iPhone, iPad y iPod Touch Y eso es todo Bueno, os mandamos un saludo Nos vemos en el foro o en el próximo vídeo Hasta luego